¿Qué es la reparación? Sacar a toda la gente que no está enterrada dignamente y llevarla a un sitio donde sí lo esté. Hoy siento que Timoteo Mendieta y sus compañeros y otros miles de compañeros estarán felices porque es el primer enterramiento oficial con una exhumación. La exhumación, esto en el que se han sacado, el año pasado 22 cuerpos y este año 24, es el primer enterramiento con un juez y con una fiscal que han tenido el tesón y la valentía de llevarlo adelante. Estoy tranquila porque ya lo hemos metido ahí y luego ya si yo me muero que vaya ahí también con él. Lo hemos conseguido y ya estoy tranquila porque ya sé dónde está mi padre.